Ya tenemos al primer ganador de sesiones Movistar Plus Rookies, ese concurso de bandas y artistas emergentes que pusimos en marcha durante el verano. El premio, protagonizar sus propios sesiones junto a Sidoní. Muy pronto emitiremos ese programa, pero antes, conozcamos a nuestro flamante ganador. Es un verdadero placer estar aquí, soy Johnny Garso, vamos a rockar un poquito. Quedaos con el nombre de Johnny Garso, un músico polivalente, valiente y apasionado que lleva años luchando por su música. En su primer disco se pasea entre el rock más intenso y las melodías más intimistas. Nuestro primer ganador de sesiones Movistar Plus Rookies lleva un año defendiendo un proyecto en solitario bastante potente que encendió nuestro escenario en el Movistar Center de Barcelona. Allí celebramos nuestro primer casting, que estuvo bastante reñido por la tremenda calidad en directo de los dos finalistas restantes. Por ejemplo, mucho ojo con Caravana, porque prometen ser la próxima gran sensación festivalera gracias a su energía y desenfado. Y también hay que prestar atención a los Invaders, una banda con una enorme capacidad. montar una gran fiesta cada vez que tocan en directo. En unos días volveremos a Barcelona con un Sesiones Movistar Plus muy especial, protagonizado por Sidoní y Johnny Garso.